19 vasijas funerarias fueron localizadas y restauradas en la zona arqueológica Cerro de Trincheras en Sonora, por expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El tratamiento funerario dentro de los habitantes de trincheras en la época prehispánica fue tanto como inhumaciones como con cremación de los cuerpos. Lo que se encontró en este cementerio fueron las urnas que contenían los restos cremados de individuos. El trabajo de restauración consistió en retiro de las vendas de yeso con las que se protegió a las vasijas, limpieza de tierra de contexto y sales acumuladas con el tiempo, unión de las piezas, prearmado, pegado de las piezas y resane para dar mayor estabilidad junto con una restitución de color. Los arqueólogos aún no definen si las vasijas fueron hechas para servir como urnas o tuvieron otra utilidad antes de formar parte del ritual funerario, ya que la mayoría corresponden al tipo de enseres domésticos comunes. Notimex ¡Gracias! 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 ¡Gracias!